Que por qué te quiero, porque aún yo siento Ese primer beso que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero, son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra, fui más que un amigo Conmigo supiste, dominar tu miedo Y con mi ternura, pude demostrarte el por qué te quiero Que por qué te quiero, son mil cosas a la vez Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño, inventaste un sueño, tu luna y tu sol Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Que por qué te quiero, culpable es tu corazón Inventaste un sueño, inventaste un sueño, donde soy tu dueño, tu luna y tu sol Déjame intentar conquistar tu amor Déjame robar, robar tu corazón Y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Hacer que te olvides, de amores pasados Y sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame saber, que tengo tu amor Déjame saber, que tengo tu amor Déjame saber, que tengo tu amor Déjame poder, que tengo tu amor De amores pasados, de amores pasados Déjame bailar, que tengo tu amor Déjame intentar, déjame intentar Déjame querer, como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasía Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Déjame intentar, déjame intentar Hoy, repasando nuestra vida con sinceridad Reviviendo todos los recuerdos en mi soledad ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto aquella magia, ¿dónde está? En la locura del amor de ayer, tan solo queda un trozo de papel Con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Hoy, recorriendo los rincones de la habitación Y el silencio cuenta nuestra historia desde que nació Y aquel amor que nos unió Aún me pregunto si se me merecía esta decepción Sé que no es posible sostener esta comedia más Si por mi parte he cometido un grave error Solo te pido una oportunidad para buscar otra forma de amar Sin el pasado y sin mirar atrás volvamos a empezar ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ...Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? En tu mar estoy perdida Tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva Sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor Sin rumbo Porque sin ti Querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón La noche Otra vez La madrugada Y me faltan Y me faltan tus caricias Y me falta tu mirada Tus abrazos, tu calor Tu cuerpo Y es que sin ti Y es que sin ti Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Tú puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida Total es mi vida Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tú Uy, ya, 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 ya Puedes huir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras Si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si de un fantasma no se puede escapar ¿A dónde crees que te vas a subir? Si no hay montaña que no pueda escalar Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y tú puedes sacarte sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mí ¿A dónde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar? ¿A dónde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar? Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Y tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Negros tus cabellos Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan sena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí ¿A quién mirabas? ¿A quién mirabas? Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Vives el amor Robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios Que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan sena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí ¿A quién mirabas? ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios Que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan sena de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Vagas tu destino Vives el amor Yo sé Que aún no me conoces Que soy un poco tímido al buscarte Que alguna vez me diste Que hasta me sonreíste Pero tal vez fue solo un gesto amable Yo sueño con que alguna vez me quieras Con descubrir de cerca tu mirada Que sientas mi pasión Que salgas al balcón La noche que te lleves Serenada Por eso Rezo Que tú de mí me enamores Rezo Y que mi vida decores Con tus gustos Tus colores Rezo Hoy rezo Para que ya no sea un sueño Rezo O algún ridículo empeño Por poderte dar un beso O rezo Yo sufro cuando no Sé que decirte Cuando de mí se esconden las palabras Y espero con paciencia Que abiertas mi presencia Y pido a Dios que pronto tú me ames Por eso Por eso Rezo Que tú de mí me enamores Rezo Y que mi vida decores Con tus gustos Tus colores Rezo Hoy rezo Para que ya no sea un sueño Rezo O algún ridículo empeño Por poderte dar un beso Rezo Pido por tu amor Muero por probar tu piel Ruego de rodillas Prometo serte fiel Y por eso Hoy Solo rezo Quiero hacerte mía Y entregarme a ti Mírame a los ojos Vas a ver lo que es vivir Con solo rezo Solo rezo Ay, 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 ay Oh, muy bien Con solo rezo Por poderte dar un beso Rezo 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 Tengo un amor que es un castigo del Señor, que me domina y me hace triza el corazón, que me ha dejado solo, sin ver el sol. Tengo un amor que es como un naufrago en el mar, que está muy solo y nadie viene a rescatar, que se abraza a las olas buscando paz. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño, mi corazón está en sus manos, me desespero y no tengo valor para irme de ti. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño, mi corazón está en sus manos, me desespero y no tengo valor para irme de ti, amor. Tengo un amor que es una celda, una prisión, que me condena y me ha encerrado en su dolor, que me ha dejado solo, sin ver el sol. Tengo un amor que no es amor, que me hace daño, mi corazón está en sus manos, me desespero y no tengo valor. Tengo un amor que no es amor, para irme de ti, amor. Tengo un amor, mi corazón está en sus manos, me desespero y no tengo valor para irme de ti, amor. Tengo un amor, tengo un amor. Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Tengo un amor que no es amor que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor para irme de ti Amor Una noche me dejaste bajo la luna aquel sabor a ti Junto al mar te desnudaste oí tu voz pidiendo más amor Y la arena sobre lecho y aquella luna romántica en su luz Se adueñaron de mis sueños y en mi soñar estabas solo tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Hoy he vuelto para amarte Inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte Más la ilusión ofusta la razón Solo puedo recordarte Bajo la luna testigo de mi amor Junto al mar llorar mi pena Morir por ti envuelto en mi dolor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna bella Como una, como una, como una ensoñación Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Cuantas noches he pasado sin verte Desde aquella en que fuiste tan mía Cuantas veces he ansiado tenerte entre mis brazos Aunque sea una vez más Hoy he vuelto nuevamente a nuestra playa A nuestra arena Dime la vez te tuve Y la luna está allí Y el mar y el cielo Pero no estás tú Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Dos por una, dos por una, dos por una Bella como una, como una, como una Ensoñación, Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Dos por una, dos por una, dos por una Bella como una, como una, como una Ensoñación, Mariluna ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada? Después de todo el dolor Que causaste en mi corazón Yo quise hasta morir después de tu partida Y ahora vuelves tranquila Cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti Me perdí, me perdí en un largo invierno El dolor se me hizo eterno Y hoy resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba a ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir El día en que te fuiste Conocí el infierno El frío, la soledad El miedo a volver a amar Y es que sin ti Cada noche fue un tormento Cada día un nuevo intento Por arrancarte de mí Y ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Y ahora, después que te lloraba a ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Y ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Y ahora, después que te lloraba a ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Cuando esa lluvia me golpeaba en la ventana No podía dormir, te esperaba Buscaba tu cuerpo a tu olor Y sumido en un mar de toros Ahora, después que te lloraba a ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Ahora 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 ¿Qué por qué te quiero? Porque aún yo siento Ese primer beso Que me diste justo cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia De por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Y es buscar tu abrigo Que son no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol ¿Qué por qué te quiero? ¿Qué por qué te quiero? Son tantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Pude demostrarte Que por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Déjame intentar Conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Robar tu corazón Y hacerlo muy mío Y hacerlo muy mío Hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida de ilusión Mi fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame saber Que tengo tu amor Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Déjame poder Hacer realidad Hacer realidad Mi máximo sueño Mi máximo sueño Hacer que te olvides De amores pasados Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida de ilusión Y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame quererte Como nunca nadie Te ha querido Déjame intentar Déjame intentar Déjame llenar Tu vida de ilusión Y fantasía Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar Déjame intentar ¡Gracias por ver el video! Reviviendo todos los recuerdos en mi soledad ¿Qué le pasó a nuestro amor? Que se nos fue así sin darnos cuenta, se nos escapó Hoy, que ya no existen las miradas de complicidad Yo me pregunto aquella magia, ¿dónde está? En la locura del amor de ayer, tan solo queda un trozo de papel Con los poemas que el tiempo va haciendo desaparecer ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? Hoy, recorriendo los rincones de la habitación Y el silencio cuenta nuestra historia desde que nació Y aquel amor que nos unió Aún me pregunto si se merecía esta decepción Sé que no es posible sostener esta comedia más Si por mi parte he cometido un grave error Solo te pido una oportunidad Para buscar otra forma de amar Sin el pasado y sin mirar atrás volvamos a empezar ¿Dónde está ese amor que la vida nos regaló? Cuando tú temblabas de impaciencia esperándome ¿Dónde está ese amor que apretaba mi corazón? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestros sentimientos? En tu mar estoy perdida Tu corriente me ha arrastrado Y ahora floto a la deriva Sin saber cuál es mi estrella Sin mañana, sin amor, sin rumbo Porque sin ti Querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Otra vez cayó la noche Otra vez la madrugada Y me faltan tus caricias Y me falta tu mirada Tus abrazos, tu calor Tu cuerpo Y es que sin ti Y es que sin ti Querido amor, sin ti No sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Corazón de piedra Corazón de piedra, corazón Tú puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tu Ya, 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 ya Puedes huir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras Si te da la gana Total es tu Es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya A donde crees que te vas a esconder Si de un fantasma no se puede escapar A donde crees que te vas a subir Si no hay montaña que no pueda escalar Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú puedes sacarte sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras Si te da la gana Total es tu vida Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi Ya, 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 ya A donde crees que te vas a esconder Si de un fantasma no se puede escapar A donde crees que te vas a subir Si no hay montaña que no pueda escalar Y tú y yo Y tú y yo Y tú y yo Estamos locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llenas de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti, ya nadie sabe Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llenas de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti, ya nadie sabe Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llenas de amor, te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada Hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor Yo sé que aún no me conoces Que soy un poco tímido al buscarte Que alguna vez me viste Que hasta me sonreíste Pero tal vez fue solo un gesto amable Yo sueño con que alguna vez me quieras Con descubrir de cerca tu mirada Que sientas mi pasión Que salgas al balcón La noche que te lleves en enata Por eso rezó Rezó Que tú de mí te enamores Rezó Y que mi vida decores Con tus gustos, tus colores Rezó Hoy rezo Para que ya no sea un sueño Rezó O algún ridículo empeño Por poderte dar un beso Rezó Yo sufro cuando no sé qué decirte Cuando de mí se esconden las palabras Y espero con paciencia Que abiertas mi presencia Y pido a Dios que pronto tú me ames Por eso Rezó Rezó Que tú de mí te enamores Rezó Rezó Y que mi vida decores Con tus gustos, tus colores Rezó Hoy rezo Para que ya no sea un sueño Rezó O algún ridículo empeño Por poderte dar un beso Rezó Yo solo rezo Ay ya Pido por tu amor Muero por probar tu piel Ruego de rodillas Prometo serte fiel Y por eso Yo solo rezo Ay ya Quiero hacerte mía Voy a entregarme a ti Y mírame a los ojos Vas a ver lo que es vivir Con solo rezo Ay ya Solo rezo Ay ya Ay ya Oh Bien Con solo rezo Ay ya Por poderte dar un beso Rezó Tengo un amor que es un castigo del Señor Que me domina y me hace triza el corazón Que me ha dejado solo Sin ver el sol Tengo un amor que es como un naufrago en el mar Que está muy solo y nadie viene a rescatar Que se abraza las olas buscando paz Tengo un amor que no es amor Que me hace daño Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor Que me hace daño Tengo un amor que es una celda, una prisión Que me condena y me ha encerrado en su dolor Que me ha dejado solo Sin ver el sol Tengo un amor que no es amor Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Amor Tengo un amor Tengo un amor que no es amor Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Tengo un amor que no es amor Que me hace daño Mi corazón está en sus manos Me desespero y no tengo valor Para irme de ti Amor Que por qué te quiero Porque aún yo siento Ese primer beso Que me diste justo Cuando era el momento Y a pesar del tiempo Vuelvo y te confieso Sigue siendo absurda Tu pregunta necia De por qué te quiero Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Y es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Culpable es tu corazón Culpable es tu corazón Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Que por qué te quiero Que por qué te quiero Son cuantos motivos Fui como tu cielo Fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo Conmigo supiste Dominar tu miedo Y con mi ternura Pude demostrarte El por qué te quiero El por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol Que por qué te quiero Son mil cosas a la vez Es estar contigo Es buscar tu abrigo Es un no sé qué Que por qué te quiero Culpable es tu corazón Inventaste un sueño Inventaste un sueño Donde soy tu dueño Tu luna y tu sol No sé qué No sé qué Yo no sé qué Yo no sé qué Yo no sé qué Pero no sé qué No sé qué Te quieres decir